Primero, contento de venir acá para estar presente en la inauguración de una obra emblemática para Camaná, que es el agua y el desagüe. Muy contento porque esto se debió haber hecho hace décadas, pero lamentablemente así han funcionado las cosas en el país. Y hay más cosas por hacer, hay más cosas por hacer, pero en cinco años no se puede hacer todo. Estamos, honestamente, trabajando para hacer todo lo que se pueda realizar en cinco años. Pero así como Camaná, que es una ciudad arrocera, costera, agraria, trabajadora, en todo el Perú hay ciudades que no tienen agua y desagüe. Y por eso es que es importante que se valore este esfuerzo, porque si no trabajáramos de la mano con nuestro alcalde, nuestra gobernadora regional, nuestros congresistas, sencillamente no avanzarían las cosas. Y Arequipa es una región que compite con las principales regiones del país. Está hoy día Arequipa entre las principales regiones del país. Lo que se está haciendo con el sur, con la macrosur, es darle el espacio y la oportunidad que quizás no la tuvieron. Porque hoy día el Perú tiene un peso específico más fuerte en el norte que en el sur. En el norte están las grandes ciudades con mayor densidad demográfica frente al sur. Y hoy día en el sur Arequipa, Cusco y Puno son las grandes urbes que están generando desarrollo. Es por esto que estamos impulsando al sur. Estas obras, las que ha mencionado el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Pepe Gallardo, la conectividad que faltaba Arequipa, conectarlo con las diversas regiones vecinas, como el Cusco, como Ayacucho, hacer completar el asfaltado de la vía costanera, para que Arequipa tenga la Panamericana y la Costanera. El gasoducto surperuano, que ya está en un 35 de avance, pero que todavía falta continuar. Los proyectos de masificación del Internet, la electrificación en las provincias altas, los proyectos de desarrollo de irrigación que se requieren. Todo esto es un esfuerzo sin precedentes. Recuerdo que en los primeros años de gobierno comprometimos más o menos 5.500 millones de soles para Arequipa, en Chivay. Hoy día ya estamos superando estos compromisos. Solamente en el sector transportes y comunicaciones vamos más de 3.000 millones de soles para Arequipa. Solamente en esto. Eso es sin contar lo que es educación, sin contar lo que es salud, sin agricultura y otras otras carteras que hay, que también se está poniendo plata. Una muestra de esto hoy día es un proyecto integral de saneamiento para Camaná. Y lo mismo, tenemos que trabajar como tarea pendiente en Islay y seguir avanzando. Es por esto que desde aquí también quiero pedirles disculpas porque no he demorado en llegar, pero hemos tenido que estar viendo algunos temas en Lima propios de gobernar un país con 25 regiones donde cada región tiene una problemática y hay que estar atendiendo. Desde el pedido que hace una persona con un papelito y tratar de uno de ver si puede o no puede atenderlo, hasta los pedidos de los alcaldes y de los gobernadores regionales. Y sobre todo en estos últimos meses. Por eso es que desde aquí exhortamos al Congreso de la República a que no demore la aprobación del proyecto de ley que hemos enviado para transferir aproximadamente 2.800 millones de soles para las diferentes regiones y municipios. Y de ahí aproximadamente hay más de 240 millones de soles para Arequipa. Necesitamos entonces que esa plata llegue para que sigan continuando los proyectos porque si se demora los alcaldes no van a tener tiempo para ejecutar los proyectos y a fin de año van a tener que devolver la plata. Es por eso que tenemos que impulsar y exhortar al Congreso de la República a que no esté esperando el resultado de la segunda vuelta electoral para ver recién los proyectos que corresponden a todas las regiones incluyendo Arequipa. No podemos hacer cálculos políticos con los proyectos de saneamiento, con los proyectos para construir hospitales, con los proyectos para construir más escuelas, con los proyectos para las grandes obras de irrigación como Mages Iguas II que también está ahí. Entonces hay que exhortar a que el legislativo se ponga la camiseta por el Perú también e inmediatamente apruebe el proyecto de ley y que esta plata pueda transferirse a todas las regiones porque hoy día hay obras que están ejecutándose y si no les llega esa inyección de dinero los alcaldes, los municipios, los gobiernos regionales pueden pagar penalidades y además se paralizan y tienen que botar gente a la calle y eso es lo que no queremos nosotros. Este es un año importante porque es un año en el cual va a haber un cambio de gobierno y normalmente el crecimiento baja, se desacelera. Es por eso que estamos nosotros lanzando este proyecto donde estamos transfiriendo plata después de haber pasado el fenómeno del niño ese dinero que no se quede durmiendo en el Banco de la Nación y vaya a las alcaldías y a los gobiernos regionales que requieren esa plata en los proyectos que ya se están ejecutando. Por eso no podemos demorar. Pero además de esto quiero decirles que hoy día el Perú ya no es un país pobre es un país de renta media pero eso no quiere decir que la pobreza ya no existe en el Perú. La pobreza y la pobreza extrema existen en Arequipa y en el Perú. Existen en Camaná. Es por eso que nosotros atendiendo esta realidad hemos construido una política social que permite tener programas que antes no habían en el país como Pensión 65 el Sistema Nacional de Becas Beca 18 Caliguarma Cunamás y tantos otros programas más que hemos construido para el pueblo y eso tiene que quedarse para el pueblo. Es por esto que nosotros creemos que el siguiente gobierno quien quiera que fuera debe marcar las metas de continuar esta política social. Hoy día en el Perú tenemos medio millón de adultos mayores con Pensión 65 pero hay que expandirlo. Creemos nosotros que debe llegar a un millón y eso debe hacerlo la siguiente administración porque ellos van a tener el programa en la mano. Hoy día el programa Caliguarma alimenta diariamente a 3.5 3.3 millones de niños y niñas de escuelas primarias a nivel nacional y escuelas primarias y secundarias en lo que es la región amazónica. El siguiente gobierno quien quiera que fuera debe comprometerse a que Caliguarma llegue a la secundaria en todos los colegios públicos de la nación. Eso es lo que tenemos que pedir nosotros. Hoy día el programa Becas Beca 18 Beca Presidente de la República todo el sistema nacional de becas está beneficiando a más de 100.000 jóvenes que están haciendo estudios superiores pagados por el Estado. Cuando llegamos a gobierno encontramos solamente 300 becarios y pagados por embajadas hoy día tenemos más de 100.000 pagados por el Estado. El siguiente gobierno que se comprometa a 200.000 a 200.000 más para que puedan haber más oportunidades de jóvenes que alcancen becas y de esa manera cambiar nuestra realidad crearnos una oportunidad. Como ven hay todavía mucho por hacer hay todavía muchas obras de infraestructura que hacer he hablado de la política social pero la política educativa también la política educativa cuando llegamos a gobierno había 2.9% de inversión en educación del Producto Bruto Interno hoy día estamos en 4% y eso es una transformación porque jamás en el Perú desde que somos República se invirtió más de 3% en educación esto nos permite hacer una reforma mejorar sueldos de maestro mejorar calidad de enseñanza entregar becas a jóvenes que están estudiando construir más escuelas nos permite completar jornada escolar que antes estaba reducida a 5 horas hoy día estamos ampliándola a 7 horas diarias en 1.600 colegios nos permite construir los colegios de alto rendimiento que también hay en Arequipa estamos construyendo un colegio de alto rendimiento por cada región el siguiente gobierno deberá construir un colegio de alto rendimiento en cada provincia del país de esta manera vamos a dar oportunidades a más jóvenes hijos de nuestro pueblo a que estudien en un colegio que les permita tener bachillerato internacional y poder estudiar en el exterior eso es lo que se está haciendo en la política educativa en lo que es la política de diversificación productiva estamos avanzando con los centros de innovación tecnológicos que también se va a construir en Arequipa cuando llegamos a gobierno solo habían tres entre públicos y privados hoy día estamos construyendo 20 centros de innovación tecnológica que los vamos a concluir antes del 28 de julio y dejamos 25 más para que lo inaugure el siguiente gobierno de tal manera que vamos a construir 45 centros tecnológicos y eso que va a permitir va a permitir la agroindustria va a permitir que lo que hoy día producimos valga más he estado ayer en Santa María en el Lima Norte donde acabo de inaugurar un centro de innovación tecnológico agroindustrial y les cuento que esa zona produce palta y tienen una merma de entre 10 a 20% esa merma de su producción normalmente se iba como alimento para animales con el CITE lo que están haciendo es sacar a la merma sacarle aceite de palta y cada botellita vale 60 65 soles miren lo que podemos hacer si le ponemos un poco de valor agregado a lo que hoy estamos haciendo por eso es que señalo nuevamente tenemos que defender el logro que hemos alcanzado la transformación que hemos alcanzado hoy día de que el Perú hoy día es un país de renta media eso involucra que tiene que haber no solamente más plata sino debe haber un cambio cultural y ese cambio cultural debe comprometernos a mejorar la educación mejorar el futuro de nuestros hijos y eso es lo que queremos hacer construir oportunidades este gobierno quiere seguir construyendo oportunidades porque los que tienen plata esos tienen oportunidades pero los que no tienen plata no tienen oportunidades están amarrados a lo que hacían sus padres y es por eso que normalmente los pobres heredan la pobreza de sus padres y de sus padres siguen a los hijos y la pobreza se convierte en una enfermedad hereditaria pero si logramos educar a nuestros hijos si logramos crear infraestructura que permita abaratar los costos de producción permita generar un mercado interno acá en Arequipa va a cambiar la cosa vamos a mejorar la situación de las siguientes generaciones y los hijos de los agricultores no se verán en la necesidad de vender la tierra se verán más bien en la posibilidad de mantener su tierra y hacerla más productiva eso es lo que quiero para Camaná muchas gracias y que viva Camaná que viva Arequipa y que viva el Perú muchas gracias